Esto debería ser un solo pasadizo. No debería haber acá esto. Dentro del plan Navidad Segura 2016 de la Municipalidad de Lima, dos sucursales de conocidas y visitadas tiendas por departamento ubicadas en el Girón de la Unión en el Cercado de Lima fueron clausuradas por la Municipalidad en un operativo de la Gerencia de Fiscalización. Lamentablemente estos centros comerciales con el objetivo de vender más acumulan mercadería en los pasadizos y ello implica una disminución en las condiciones de seguridad. La inspección de ambos establecimientos estuvo a cargo de la Subgerencia de Defensa Civil del municipio limeño, la Gerencia de Fiscalización y de la Fiscalía de Prevención del Delito. Hoy estamos clausurando Saga y Ripley del Girón de la Unión, que son tiendas por departamento. ¿Por qué estamos clausurando? Defensa Civil ha establecido que el patio de juguetes que queda justamente en el sótano está totalmente saturado de productos. La vía de circulación, que normalmente deberían tener una dimensión de dos metros a dos metros y medio, se han colocado una hilera más de juguetes y tenemos 70 o 80 centímetros de espacio como vía de circulación. Del gerente de fiscalización, subrayó además que la Municipalidad está supervisando todos los centros comerciales del cercado, independientemente de su naturaleza económica y giro. Los establecimientos intervenidos fueron sancionados con multas ascendentes a dos UIT. Ahí viene nuestra invocación como Municipalidad. Primero, a los conductores de los centros comerciales a guardar siempre las condiciones de seguridad, es decir, no sobreacumular mercadería, tener una señalización adecuada, tener las escaleras que son las vías de evacuación totalmente libres y la recomendación va al público en general es que cuando uno ya vea un centro comercial saturado, por favor, no ingresen a esos centros comerciales. Y por último, también una recomendación, no traigan a menores de edad. Cabe recordar que las medidas efectuadas tienen una condición de clausuras temporales y se prolongarán hasta que los administradores de las tiendas levanten las observaciones hechas y aprueben una nueva inspección a cargo de la Subgerencia de Defensa Civil de la Comuna.